Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed, nadie viene a mí. Si mi padre no lo atrae, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré en el día final. El pan que yo daré es mi cuerpo, vida para el mundo. El que siempre coma de mi carne, vivirá en mí como yo vivo en mi Padre. Yo lo resucitaré en el día final. Yo soy esa bebida que se prueba y no se siente sed. El que siempre beba de mi sangre, vivirá en mí y tendrá la vida eterna. Yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré en el día final. Sí, mi Señor, yo creo que has venido al mundo a redimirnos, que tú eres el Hijo de Dios y que estás aquí alentando nuestras vidas. Yo lo resucitaré en el día final. 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 Yo lo resucitaré en el día final.